Ha habido bastantes avances de entrada, hubo una ruptura ahí con el equipo donde yo estaba participando, donde yo nací, donde yo crecí, bueno se vinieron dando algunas dinámicas donde no pudimos coincidir, cada quien tomó su camino, decidimos, yo como tal, Berenice Correa, con un respaldo dentro del equipo, vamos a seguir trabajando por un proyecto. ¿Ya se subsanaron las heridas al interior? Mira yo creo que aquí las heridas se tienen que subsanar, estamos en un mismo partido, el grupo es Acción Nacional, creo que ahorita pues son intereses de cada equipo y que conforme va pasando el tiempo pues tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que poder llevar a cabo diferentes dinámicas para poder cerrar con otros grupos, con otros liderazgos que pues en ese sentido hemos venido caminando como tal. Después de esta experiencia que viviste, todavía hay posibilidades de que te unas con alguien más, sabemos que te han estado gustando liderazgos dentro del partido, no precisamente afines a tu línea, ¿hay alguna posibilidad? Yo creo que ahorita en esos momentos, claro, como se ha venido dando, hay muchos grupos, son muchas líneas, son muchos equipos que todos traen varios candidatos, claro, yo he tenido pláticas muy cercanas con Mauricio, que es gente de los Pacos, con Salvador Plasencia, la de Circatrín, queremos y hay muchas posibilidades de poder generar acuerdos, esos grupos con nosotros para poder llegar a un proyecto de convicción a un futuro y el mismo proyecto del Comité Municipal. Independientemente de la alianza que pudieras crear o de la reagrupación que se pudiera dar, ¿cuáles son aquellos puntos que no dejarías de lado? Mira, yo creo que los valores, los principios como tal, todos los panistas los tendríamos que traer, digo, el hecho de ser panista tienes que traer esos valores, esos principios que, claro, se han estado perdiendo y que poco a poco no los hemos sabido manejar, los hemos dejado en el olvido, nos hemos interesado por otras cosas más personales y yo creo que sí será importante pues el poder pensar, hacer conciencia de lo que podemos hacer como panistas, de poder darnos cuenta que el enemigo está en la calle, que aquí somos el mismo equipo y que tenemos que ponernos de acuerdo para poder llegar a generar acuerdos, generar condiciones para poder salir a Acción Nacional bien liberado de todo lo que nos pasó en las elecciones pasadas y que creo que es el momento para poder recuperar lo que perdimos y creo que por medio de un Comité Municipal, por medio de nosotros como panistas podemos hacer algo muy interesante.